Nueve cosas que nunca, pero nunca, debes llevar a casa. Y bueno, esto de tener cuidado con qué llevo a mi casa es muy, pero muy importante. Porque nuestro hogar debe ser ese oasis donde reine la paz y donde todos los que llegan nutran y se llenen de energía y de fuerza. Quiero compartírtelos porque la verdad los he investigado uno a uno y me parece que esta información va a ser de mucha utilidad. Así como también va a ser de mucha utilidad que te suscribas a este canal ahora mismo para que no te pierdas ninguno de nuestros videos de lunes a domingo. Y bueno, el primero de ellos está basado en la Biblia y nos dice en Eclesiásticos 11.29. Escucha bien, porque esto no está relacionado con cosas sino con personas. No lleves a tu casa a cualquiera. Y me encantó, no pude evitar ponerlo porque me parece una absoluta verdad. No podemos abrir la puerta de nuestra casa a cualquier persona. Cuida mucho a quién invitas a tu casa, a quién invitan tus hijos, tu pareja, quién entra a tu casa. Es muy importante. Es sagrado a quién dejas entrar. Número dos, no lleves el estrés del trabajo a tu casa. Por favor, antes de ir a casa, antes de entrar, por favor, libera esa energía, ese cansancio, esos problemas. Número dos, para que solo al entrar a tu casa te lleves la paz y no contamines tu ambiente. Lo del trabajo, déjalo en el trabajo. Y concéntrate en pasártela bien, en comunicarte, en convivir, en llevártela bien, que esos momentos son muy valiosos. Tres, no lleves el trabajo a tu casa. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Si tú trabajas en una oficina y tienes el error de estarte llevando ese trabajo extra para terminarlo en casa, estás cometiendo un gravísimo error. Le estás robando tiempo a tu familia y a ti mismo tu descanso bien merecido. Y hago el paréntesis porque si tú eres de los que trabajas desde casa, te sugiero que tengas un espacio específico de trabajo y que solo ahí se trabaje. Porque si tú trabajas desde casa y estás dejando tu material de trabajo por todos lados, vas a estar cansado mental y físicamente todo el tiempo. Número 4 Nunca lleves a casa chismes de otros. No, por favor, no. Los chismes dañan, contaminan. Y a lo mejor me vas a decir, bueno, pero, pero pues, es para comentar algo. Pues, ¿qué no tienes una vida interesante para platicar cosas que realmente trasciendan? No hables de quien no está presente. No hables mal de los demás porque eso habla mal de ti. Número 5 No lleves a casa muebles que no han pasado, ya son usados, pero no han pasado por una limpieza energética. Está muy bien que escojas o que te lleves a casa muebles de segunda mano. Está bien, pero antes de que entren a tu casa, ¿no? Después, antes, límpialos. Energéticamente es muy sencillo. Un poco de agua, sal de grano, sal de mar conocida, un trapito. Simplemente pásalo por el mueble que vas a meter a casa. Y número 6 Nunca lleves a tu casa plantas artificiales porque dicen que absorben las energías del medio en el que estuvieron. Además de que hacen una especie de bloqueo energético en el lugar. Número 7 Nunca lleves a casa espejos rotos o manchados. ¿Para qué? No, déjalos donde están. Nunca lleves a casa. Número 8 Partes de animales muertos para decorar. Cambia la energía y el fluir de la energía en tu casa. Y número 9 Nunca, pero nunca lleves a casa ropa en mal estado. Una manera de atraer la abundancia a nuestra vida es saber cuidarnos. Y más vale tener dos o tres prendas, pero bien cuidadas, bien limpiecitas. Y no tener prendas que a lo mejor recogimos o nos regalaron o son de segunda mano, pero ya están muy dañadas. Y es una falta de amor propio. Entonces que lo que tengas poquito, pero bien cuidado. Bien cuidado, bien limpiecito y que te haga sentirte muy bien y muy cómodo. Todos estos son principios relacionados con la energía. Recuerden que los orientales son especialistas en cuidar precisamente la energía, que no es más que las emociones que se acumulan en las personas y en los objetos. ¿Te gusta este tipo de videos? Por favor dale clic aquí para que sigas viendo otros relacionados. Dígame en la caja de comentarios qué de estos objetos te suenan que realmente no debes tener en casa. Déjame por favor, me interesa mucho, prometo leerlos todos. Y bueno, mi nombre es Blanca Mercado, soy experta en poner orden en mente, vida y espacio. Suscríbete ahora mismo, no te pierdas de todo lo que tenemos para compartir contigo de lunes a domingo videos nuevos. Hasta pronto.